Atención, atención, a partir de este momento se ordena al personal del recinto evacuar las instalaciones y dirigirse a los puntos de reunión general asignados. Atención, atención, a partir de este momento, todos los personales de este precinto se ordenan a evacuar las instalaciones y se deben ir a la asignada general meeting.